Hola, hola a todos y bienvenidos a un video nuevo de Eutópica, en esta ocasión con un tema muy interesante que es tecnología y comunicación. Bienvenidos. Hoy es común estar en un sistema de transporte público, en Bogotá el caso del Transmilenio, y ver que muchísima gente está pegada a su celular. O uno va a un restaurante y ve a la gente ahí, a toda hora, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y es que la tecnología ha transformado nuestra vida, y ha transformado también la forma en la que nos comunicamos. Hace algunos años era imposible que alguien pensara en grabar videos para que la gente los viera. Hoy es una realidad. Hoy pensamos como muy lejano en estar trabajando con realidad virtual, pero entre 10 o 15 años estaríamos trabajando ya en realidad virtual, y mis videos no serán así, sino serán una plataforma de realidad virtual. Me imagino yo. Entonces la tecnología ha transformado nuestra vida y ha transformado particularmente la forma en la que nos comunicamos. La tecnología es un invento del ser humano. Es una herramienta que el ser humano ha creado, que algunas personas han creado, para buscar un bien común. Pero tenemos que también ser críticos frente a la tecnología. Entonces tenemos que preguntarnos si el uso de la tecnología, particularmente la comunicación, es bueno o es malo. Y eso es una de las disyuntivas que uno se presenta a la hora de usar la tecnología. Hay gente que dice, no, ¿cómo es posible que alguien vaya a un restaurante, una familia esté comiendo, y todo el mundo esté pegado a su celular y no estén hablando? ¿Cómo es posible que una reunión social, la gente prefiera estar en WhatsApp o en alguna plataforma o viendo videos y no compartiendo con las personas que lo rodean? Y estamos hablando de cómo estamos utilizando la tecnología. En mi opinión, quisiera decir que la tecnología básicamente es una herramienta. Piensen ustedes en la siguiente situación. Deben colgar en su casa un cuadro muy bonito. Para ello deben básicamente abrir, perforar la pared, poner una puntilla o un tornillo para poder montar el cuadro. Tienen dos opciones. Número uno, tienen un martillo, es una herramienta, y tienen una puntilla. Número dos, tienen un taladro, tienen un chazo y un tornillo. ¿Cuál de las dos creen que es más efectiva y que es más útil para pegar el cuadro? Entonces, si ustedes van a pegar la puntilla con el martillo, seguramente se van a machucar. Si lo van a hacer con el taladro, pues les va a quedar mucho más fácil. Si saben utilizar el taladro y si saben utilizar el martillo respectivamente, hay que saber utilizar la herramienta. Entonces, uno dice, oiga, sí, una herramienta sobre otra es mejor. Pero, alguien podría decir, el taladro es mejor. Pero si yo cojo ese taladro y me voy por toda la calle a taladrar a alguien, pues estoy utilizando mal la herramienta. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que está, lo bueno o lo malo no es la herramienta en sí misma, es el uso que le estamos dando a la herramienta. No es bueno ni malo el celular. Lo bueno o lo malo es cómo estamos utilizando el celular. Si somos tecnodependientes, es decir, si pasamos más horas de las de vida escribiendo por celular, si preferimos ya enviar un te amo por celular y no decírselo a la persona de frente, si preferimos estar, vivir más metidos en ese mundo de las redes sociales, estar pensando en cuántos likes tiene mi video, por ejemplo, o cuántas reproducciones tiene, o quién le dio me gusta, quién no le dio me gusta. Y si dependo de eso, más que de lo que quiero comunicar en sí mismo, tengo ya un problema. Entonces, en ese caso, la tecnología me está generando una dificultad. Pero si, por el contrario, uso la tecnología como una herramienta y la uso para mejorar mi calidad de vida, efectivamente me va a servir. ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? ¿La tecnología le ayuda a la comunicación o no le ayuda? ¿Qué opinan sobre que la tecnología no es ni buena ni mala, sino que según el uso que le demos? Dejen aquí abajo su comentario sobre este tema y estaremos hablando más acerca de tecnología y comunicación. Para mí ha sido un gusto acompañarles en este nuevo video de Eutópica. Si les ha gustado, no olviden dar me gusta y suscribirse en algún lado en el cuadrito rojo que aparece ahí. Activen la campanita para que les llegue una notificación cuando subamos un video nuevo aquí en Eutópica. Es para mí un gusto saludarles y nos vemos en un próximo video de Eutópica. Hasta la próxima. Eutópica.